¿Algo más? Lo que tú quieras, yo quiero, chula. Ese hombre se merece lo peor. ¿De cómo fue que te enamoraste de esa lagartija? Estaba vulnerable. Quiero que sepa lo que se siente ser tratada como yo. ¡Quiero venganza! ¿Qué pasa? No mames, cabrón. Ese hombre se va a quedar en el cuerpo de una mujer para la gente. Se sé quitarlos, pero no sé ponerlos. ¿Quién eres? Soy yo, Lalo. Lo que siento es como que no estoy aquí, como que estoy en otra dimensión. Esto es un embrujo. ¿Qué? Qué bonitas chichis te tocaron, güey. Gracias. Me dices ahorita mismo cómo se me quita esta maldición. ¿Lalo? ¿Romina? Ven acá. Me van a decir exactamente qué es lo que está pasando conmigo. Es que esa mujer tiene algo que... ¿Qué onda, cabrón? No sabía que tenías que hacer tanto por lograr pequeñas cosas. Que te interrumpen, no te dejan hablar. Que te pagan la mitad. No me gusta este cuerpo. Parece hombre. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Cuando era niño, en la calle como tú. ¿Qué te interrumpen? ¿Cómo se me fuiste? H라고 que llegue un mes en el medio. Y, 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 y... Y, 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 y. Y, 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 y.